¡Suscríbete al canal! No hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Lo malo será, todo pasará La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Qué bonito, mira Vete para allá que te lo pongan Corre, cógelo Buenas noches, público Aquí estamos todos disfrazados para pasarlo bien Que es carnaval Y también el Día Internacional de la Mujer Lo quería recordar Cualquier momento es bueno, cualquier foro es bueno Un aplauso, por favor Siempre Apoyando causas de este tipo Bueno, que sí, que estamos aquí todos Que estamos preparados para la vida moderna Hombre, por supuesto Para darlo todo y de carnaval Pero es que Falta Falta alguien que no necesita Ningún tipo de disfraz Y si se disfraza La reconocen el doble Porque es que no hay manera de zafarse Es que ella no es de la familia real Es la real familia Totalmente de acuerdo Yo creo que no hay ninguna más conocida Ni más popular Ni más querida ¿Que les puedo hablar de ella? Pues puedo tirarme horas Porque da igual que sea cantar Como dibujar Como diseñar Como interpretar Está arrasando Si es cine se lleva un Goya Si es teatro Absolutamente cualquier obra Sea clásica, no lo sea Sea Mérida, no lo sea En fin, señores y señores Una gran mujer Una de las personas que yo más quiero en este mundo Se llama ¿Cómo se llamaba esta mujer? Bueno, esta mujer Sí, dilo por favor ¡Lolita! 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 ¡Ah, no! ¡Eres Lolita! Vamos, voy a buscar a Lolita ¡Lolita! Te reconocemos, Lolita Te reconocemos Bienvenida ¿Ahora qué? Flor de Pitímoní ¿Cómo estáis? Muy bien Buenas Ponte aquí que te vea El personal Ahí Oye, me gusta Yo ya me voy a quitar esto Que me dicen Pero yo creo que esto No me disfraza mucho Uy, qué gusto Te reconoceríamos en cualquier parte Como ha dicho Además de Jerez Sigo siendo yo ¿Sabes cuál es la manera De disfrazarme? ¿Cuál? Si yo me recojo el pelo Y me pongo las gafas de ver No me conoce nadie ¿Ya la has probado más veces? Hombre, ya te digo O sea, que tú vas a la calle Al mercado y todo esto Con gafas de ver Yo veo mis gafas de ver Porque no veo Entonces me recojo el pelo Que es lo que más ¿Sabes? Lo que más me Me dice Ay, mira, ahí va Lolita De espaldas, ¿no? Por la cabeza Oye, y paso desapercibida Chiquitita que soy Más que me estoy quedando Pues ya está Porque se está No, pero está muy bien Me estoy consumiendo No, está Sí, dilo, Juan Dilo Tú también, ¿eh? Único, ¿cómo está Lola? Por favor Ha bajado de estatura Está espectacular Yo soy muy fan de Lolita Muy fan Juan está bajando de estatura, ¿eh? Sí, no, no Y de todo estoy bajando En general Líneas generales Me estoy... He perdido el IVA Bueno, público A ver Qué alegría Qué alegría, ¿verdad? Lo del IVA Bueno, pero no estamos solos Aquí hace falta carnaval Lolita, todo Esto tiene que comenzar en el carnaval Y ha de hacerlo con quién Pues mira Tenemos una persona esperando ahí Que es uno de los más importantes Del carnaval gaditano Además, ahora lo estamos disfrutando Aquí en esta casa en la radio Concretamente en el programa del público Y del pelotazo Y lo tenemos aquí para que sea El pregonero De menuda noche José Guerrero El yuyu Muy bien, maestro Ahí está Tiene usted el permiso Con la venia Da comienzo mi pregón Hoy es un día especial Presten todos atención Ha llegado el carnaval La gran fiesta de mi tierra La de niños y mayores La que nace por febrero Y alegra los corazones La que hace que Andalucía Se disfrace de poeta La que manda los pesares Y penas a ser puñeta Qué bonito está el plató Cuántas luces y colores Y la cosa no es pa' menos Que está aquí Lolita Flores Gracias Ya, muy bien Ella viene hoy a empaparse Del carnaval más puntero Lolita Vas a empaparte ¿Te ha traído el chubasquero? Digo Y el paraguas Hombre Van a pasar por aquí Chirigotas y comparsa Que te van a gustar más Que mojar pan en la salsa Y aunque el Menda puede estar Charlando aquí dos semanas No voy a enrollarme más Que va a empezar el programa Público Ya me despido No sin antes recordar Que la alegría que sentimos Tiene un nombre Y se llama Carnaval Un aplauso para el chubadero Maestro, bienvenido Bienvenido, gracias Bueno Bueno, dame el favor Te pido que Dame A disfrutar Te doy mi antifaz también Un placer Igualmente Vámonos Ahí ya tenemos A Natalia Manuel Paquito Soleá Pilar Araceli Roberto Y Martina ¿Cómo usted siente señora? Por favor Muchísimas amables Que para la lucha Sí, la lucha Es que hasta ahora No la habéis reconocido Claro Claro, de lejos De lejos no te ven No te ven Claro Soy tan chica Eres tan chica Y encima voy de negro Y el tipazo Claro, tan delgadita Claro Está muy mona Bueno Voy para atrás Como los canones No, oye Deja de meterte contigo mismo Porque ahí está Natalia Hola Natalia Hasta tu nombre Lo tienes joven ¿Cuándo te va a llamar Lola? Eso digo yo Cuando envejezca Entonces me llamarán Doña Dolores Que es horrorosa ¿No? Oye, Doña Dolores Es que te voy a llamar A partir de ahora Por favor, está Doña Dolores No, ya me lo dicen En algún hotel Doña Dolores Digo no, por Dios Doña Dolores no Es que eso te hace muy mayor ¿No? Sí, y Doña Lolita Es mucho peor todavía Oye, eso sí que me gusta Eso es horroroso Doña Lolita Eso es precioso Eso es horroroso Hororoso Roberto Tú eres de Madrid ¿Por qué todos piensan Que tú eres andaluza? Quizá porque mi madre Es de Andalucía Es de Jerez de la Frontera Y aunque yo soy de Madrid Pues mis costumbres No son madrileñas ¿No? Son andaluzas Hasta mi padre Que era catalán Pues también Adoptó allí en mi casa Se come el puchero Se come la carne con tomates Pero era porque tu madre No tenía personalidad No, apenas Y además se murió diciendo La naranja La pejeta Sí Dame la naranja Pásamela Zá Ella no perdió nunca El acento No No, no, no Ella nunca Era cerraílla ¿Eh? Sí, sí Ella se ponía fina En las televisiones Y eso Pero en casa era eso Dame la Zá Ay, por Dios La naranja Qué buena está esta naranja Y esas cosas Por eso debe ser Paquito Guapo, qué guapo eres Lolita Yo hoy voy disfrazado de Superman No me he dado cuenta ¿Tú te disfrazas en carnaval? Yo estoy disfrazado el año, corazón mío Como estoy haciendo teatro Pues me disfrazo todos los días De Fedra ¿Y de qué te gusta disfrazarte? Que de qué me gusta disfrazarme De bruja ¿Pero por qué? Porque lo clavas Porque lo hago muy bien Y porque algo tengo de bruja Y la gente se ríe Qué maldad Me encanta Bueno, es que verás Yo Dibujarme de bruja Y hacer la risa de bruja Que antes me salía muy bien Ahora no sé cómo me saldrá Que era Jejeje Es verdad Que tiene un mirada de bruja Oye, Lola Los niños han estado ahí Elucubrando ¿Cómo podríamos disfrazar a Lolita O aconsejarla? Y mira lo que te proponen Presta atención Porque ahí Mira, mira Ah, mira También me gusta Gatúbela Mira, mira, mira Qué buena ¿Esto qué es? Mira, mira Ay Ahí estoy horrorosa De pirata en el Caribe Oye, ¿y ahí qué? Super woman Ahí sí te mola, ¿eh? No, esta es la mujer maravillosa Bueno, ¿y qué te parece la familia, Adam? Ah, no, perfecta Perfecto Oye, pero tú Estás ahí un poco Mónica Naranjo Mira allí Mira allí al fondo Sí, sí Estoy un poquito Mónica Naranjo Bueno Martina Pero bueno, todos esos me cuadran Me gustan, me gustan Lolita Si te pidieran hacer de tu madre En una película ¿Lo harías? No ¿No? No No porque Me costaría después Estar en un manicomio Una temporada Entonces Ya no Ya tengo bastante con mi cabeza Como por meterme en la cabeza de mi madre No, gracias Pues eres la candidata ideal Sí, ya lo sé Pero no, no Que lo haga mi hermana Que está más tranquila que yo Marca a tu hermana Qué bonito Mira, mira Lola Qué momento No sé Me lo tendría Depende, no lo sé Con lo buena actriz que tú eres Tú no harías de tu madre Sí, pero no me haría falta estudiar ¿Y yo de pesca a ella? A ti se te Sí, te parece mucho La rumba catalana No sé ¿Por qué no? Te parece mucho al pesca a ella Nada de nada No sé De momento diría que no Luego me lo pensaría Y la verdad que mucho lo haría Luego lo haría Porque ella es un reto para ella Yo haría del congrio Mucho lo tendría que estudiar Que mucho tampoco tendría que estudiar No, yo estoy seguro Que tú eso lo trabajarías al máximo Y estarías pendiente de cada matiz Por eso terminaría en un manicomio Creo que no Bueno, pero no se distingue De un día normal No pasa nada Claro, sí Hoy me han dado Y me han dado Para venir aquí el día de hoy Totalmente Esto ha tenido que ser algo Anda, vete a ver A menuda noche Depárate porque ahora viene ella Ahora, Celi Lolita Dime Me ha dicho mi mamá Que tu mamá era súper moderna ¿A ti también te gusta estar la última? Estás ahí pendiente A mí me gusta estar la primera No la última Pero Pero aparte de eso Ellas Bueno, en aquella época Sí Estaba muy adelantada su tiempo Yo No creas que voy mucho a la moda Voy a la mía propia ¿Pero eres una mujer clásica, tradicional O eres una mujer? Depende para qué Hay cosas que sí soy tradicionales Y otras no ¿Y te acuerdas cuando tú eras joven? Qué bonito Esto suele cargarse Una o dos o tres personas Por programa Sí Cuando yo era joven Pues si fue la semana pasada La semana pasada ¿Tú me ves muy mayor? ¿Eh? Dile la verdad Aunque te duele Púchame ¿Tú me ves? ¿Tú me ves? ¡Ay, que me caigo! ¿Tú me ves muy mayor? Un poquito, ¿no? Un poquito Dime la verdad Un poquito ¿Pero me ves como tu abuela? ¿Como tu madre o como tu hermana? Creo que como mi madre Ah, pues entonces no soy tan mayor Muy bien, Araceli No me ves como su abuela Pues soy abuela ¿Sí? Sí ¿Es abuela? Tengo un nieto de cuatro meses Sí Soy abuela pero no lo parezco Él sí Él es abuelo Abuelo postizo consorte Que escucha Este rías Que soy el abuelo, ¿eh? También No, no Es que les digo Me llama Imagínense No sé qué hora era Me llama y me dice Digo, ¿qué? Dice ¿Has sido abuelo? Sí, porque la confianza da asco No, no No, no Se parece a ti Se parece a su abuelo El padre de mi hija Vaya, hombre Sí Pues muy bien Me alegro muchísimo Me hubiera preocupado Que se pareciera Una cruz para mí Una cruz No, no No, pero público Yo me siento como si fuera el abuelo, ¿eh? Te digo Yo le quiero como si fuera el abuelo No, no No sabes cómo está mi niño Noa Noa, no me oyes Ni me miras Ni nada Porque tienes cuatro meses Pero bueno Cuando seas mayor Te mando un beso Para que esto quede Y yo otro Que soy el postizo, ¿eh? El abuelo El abuelo postizo También te manda un beso Para el futuro Y porque Elena nos verá Y querrá Claro, Elena vendrá Claro Algún día de esto Y buena te hará Sí Bueno, eso ya Más complicado Pilar Lolita ¿Tú qué tienes? ¿Tú te tienes de pescailla Y qué tienes de flores? Te advierto que estás La nieta del farruco No te digo más ¿Tú eres nieta del farruco? ¿Eh? ¿Eh? Las dos Las dos Blancanieves y... ¿Ah, sí? ¿De quién sois hijas? Del farruco Pon un beso para tu padre Fenómeno A toda tu familia Pues mira Yo tengo cosas del pescailla Y cosas de Lola Flores, ¿no? Como toda mi familia Hay veces que me parezco a mi madre Y otras veces me parezco a mi padre Pero como pasa a vosotros también, ¿no? Y luego a veces me parezco a mi abuela Y a mi abuelo Y a mis tíos Más o menos, ¿no? Sí ¿Por qué más o menos? ¿Tú a quién te pareces? ¿A la abuela Rosario? ¿A qué abuela te pareces tú? Eh... Yo no quiero decir A mi padre A mi padre Ya está A mi padre A tu padre y ya está A ver, público Porque Porque esto es digno de destacar Miren Tú llenando teatros Sí Tu hermana Como siempre funcionando estupendo Espera, que es que me voy a quitar la chaqueta Me voy a poner esto aquí No, no, voy a hacer muy bien A ver Sí Retoma Quería Pues eso Subrayar de alguna manera Destacar Que la verdad es que Es algo que asombra un poco Porque tú llenando teatros Tu hermana triunfando Tu hijo componiendo Y tocando instrumentos Maravillosamente Sí, y haciendo pruebas Para películas Tu sobrina Alba Unas interpretaciones Tanto en En la casa de papel Vis a vis En televisión Como en teatro Eh... Eso que es Que se cueza ahí dentro ¿Tú a qué lo atribuyes? Pues yo lo atribuyo Como decía Carmen Sevilla A los gérmenes, ¿no? Qué bonito A los genes No sé No nos ha dado ninguno Por ser notario Ni nada de eso Y la verdad es que me hubiera gustado Porque más de un IVA Me hubiera pagado El notario Pero no Todos somos artistas Porque nos gusta Porque es la manera de vivir Que tenemos Porque nos gusta crear Pero la gente cree Que el artista no trabaja Tú Yo eres de las personas Que yo más He visto trabajar En mi vida La gente se piensa Que esta profesión Nos lo dan todo hecho Que vamos Que las camas Son todas estupendas Que comemos a unas horas Maravillosas Y unos manjares Estupendos No La verdad es que Has estado muchas veces Fuera Mucho tiempo fuera de tu casa No ves a tu familia Comes cuando puedes Cada día te despiertas En una cama diferente No siempre descansas No De hecho estoy fatal Del lumbago Pero Luego tienes El aplauso de la gente Tienes el cariño Tienes la admiración La creación Y el desarrollo De un arte Sí Y el crear Que eso es lo que te hace Lo que uno le hace libre Yo creo que cada persona Tiene que hacer Lo que realmente quiera Y poder trabajar Aunque gane menos En algo que realmente le llene Porque al fin y al cabo Es lo que nos vamos a llevar Para el otro barrio Lo que disfrute Bueno Eres ilustrísima Ilustrísima Vosotros estáis ahí Aplaudiendo a tan normales Y no os dais cuenta Que es ilustrísima Medalla de oro De las bellas artes Sí señor Recogido El premio De manos De los rodillas Sí me lo dieron Me lo dieron el otro día Me lo dieron el otro día En Córdoba ¿Qué pensaste? ¿Qué se siente? Pues mira Se siente reconocimiento A todo eso que te he dicho Mira, mira Ahí sale Lolita Flores Con un traje ¡Ay, qué bonísimo! Mira, la reina El rey Además fui la única Que hizo reverencia Muy bien Muy bien Y con el ministro Guirá La única Y el presidente De la comunidad Ahí está Oye pues Me estaba matando Con los tacones Pero lo disimulé muy bien Bueno La verdad es que fue muy emocionante ¿No? Es la recompensa Eso que hemos dicho antes A tu trabajo Esas cosas que te dan Que bueno No te sirve Yo voy a seguir siendo La misma persona Siendo ilustrísima Excelentísima Menos mal O la gitana Que soy por parte de padre ¿No? Como gitana que me siento Me da lo mismo Es decir Pero si es un reconocimiento A mi carrera Como tienen muchísimos Compañeros míos Bueno, no tanto Y espero que lo sigan dando Tienen algunos compañeros tuyos Bueno, pero hay muchos Hay muchos que los tienen Y muy merecidos Yo creo que pocos Para los que se lo merecen Pero muchos, muchos no hay Porque todos los años No se le da mucho Se le da tres o cuatro A mí no me lo han dado Pues ya te lo darán ¿Se sabe algo? Luego me cuentas Ya te lo darán Porque ya te la mereces Por la edad que tienes Aparte de que haces Una labor muy buena Y que has hecho Una labor muy buena Aunque ahora Si quieres lo arreglas En televisión Y eso Pero no Por la edad que tiene Ya se lo mereces ¿Pero qué edad? ¿De qué estás hablando? Ahora que no te vas retirada Con la medalla de Bellas Artes Incluso yo pensé Yo la vi así dorada Como de oro Con esmeralde Y dije Se lo dije a la prensa Digo Esto tendrá un empeño Tendrá un empeño Pero creo que no Que no vale Las condecoraciones No valen, ¿no? Porque si no Mañana la llevo Manuel Lolita ¿Es verdad que tú Haces de la bombi En el teatro? ¿De la bombi? Sí Fedra, ¿no? Pero no llorente Un beso Fedra llorente Porque además Es amiga nuestra No, mi vida Yo hago otra Fedra Mucho más triste Y mucho menos alegre Que nuestra bombi Pero una cosa Siempre mujeres Como de garra Te hemos visto Yo te he visto En distintas interpretaciones Día internacional De la mujer ¿Hay algo que tú Quieras decir? ¿Hay algo que quieras destacar? Sí Que la mujer Tiene que ser libre siempre Y decir lo que piensa Lo que siente Y hacer lo que le vengan gana Siempre sin intentar No hacer daño Y sobre todo No hacer daño A niños Ni a terceros Pero hay que ser libre Con una misma Hay que vivir Como una quiera vivir Yo creo que ya El estar dependiendo O estar sumisa O depender de otras personas Para hacer lo que uno Realmente quiere Yo creo que eso ya Eso quedaba atrás Sí Si no hay que seguir luchando Para que quede Sí Yo no soy feminista Creo que el hombre y la mujer Tenemos que ser iguales Pero no por una cuestión De feminismo Es una cuestión De que somos seres humanos Y que aunque físicamente No seamos iguales Y tenemos el mismo corazón El mismo hígado Bueno la vesícula Tú ya no la tienes Pero por lo demás La seguimos teniendo los demás Y me refiero que Si nos miran por dentro Somos iguales Entonces yo creo que Eso es lo que hay que pensar Muy bien A ver cuidado Porque vas soleada Lolita Si fueras una mujer histórica ¿Cuál serías? Sabes que ibas Ves vestida igual Que iba la reina Leticia El día que me dio la medalla ¿No? Y vas exactamente igual Qué buena Sí, sí No sé Una mujer histórica A mí me gusta ser quien soy Las que fueron Fueron Yo quiero dejar Mi paso en la historia De una manera tranquila Pero para qué quiero ser otra Si estoy muy contenta Como soy ¿Quién soy? Roberto Lo estás petando como actriz ¿Qué pasa? ¿Que ya no vas a grabar más discos? Pues mira Vamos a ver Yo te cuento No tengo casa de discos Vanessa Martín Estoy al hablar con ella Porque estamos ahí Me ha hecho Me ha hecho dos temas Maravillosos Me están convenciendo Para ver si Vuelvo a cantar Me voy a América El 19 de abril Con mi hermana A cantar con ella En Miami Y a Santo Domingo El día 20 de abril Estoy en el Filmor En el Theater Filmor Theater De allí de Miami Después de seis años Que no me subo a un escenario Que Dios me coja confesar Pero La música No la tengo No la tengo apartada Sino que simplemente Bueno Estoy dedicada al teatro Es lo que el destino Me está planteando Y la música Ya vendrá De todas maneras Me llevan muchos años Cantando Casi la edad Que tú tienes O el O el doble O el doble O el siete años Vale, vale Pero No la voy a dejar nunca Natalia Lolita ¿A ti te gustaría Que Rosalía Cantara Sarandonga A su manera? No Me gustaría Que Rosalía Cante sus canciones Que las hace muy bien Porque ella seguramente A lo mejor Las cantaría a su manera Y si yo canto Las canciones de Rosalía Y digo Malamente Pues lo hago a mi manera también ¿Nos la canta Sarandonga Tú a tu manera? Venga, a ver Que se coge un tono agradable Sarandonga Nos vamos a comer Sarandonga Y un arroz con bacalao Sarandonga En lo alto del puerto Sarandonga Que mañana es domingo Sarandonga 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 Muy bien Muy bien Muy bien El coro Muy bien El coro Viene el del caño Cuidado El detective Carlitos Encantada Detective Carlitos ¿Qué le trae por aquí? ¿Alguna nueva investigación? Tal vez Pues sí Juan y medio Y además El caso que traigo hoy Es uno para que Hay que tener Mucho olfato Aunque la noto más nerviosa Que a un topo en un campo furbo ¿Me equivoco? ¿Supuesta Flores? ¿Pero cómo supuesta Flores? Nuestra invitada Es Lolita Flores Que sí, que sí Juan y medio Claro, lo que usted diga Bueno, a lo que voy Que su invitada no es ¿Quién dice cero? ¿Cómo que no? Pero vamos a ver ¿De qué está usted hablando Carlitos? Esto es un disparate Pero no la está viendo Si algo tiene Lolita Es que es de verdad Es que es imposible Que no sea ella Se lo digo yo Se lo digo que la conozco muy bien Y he trabajado mucho con ella Que no, Juan y medio Que no A mí me han dado el soplo De que las flores de la entrevista No es auténtica Mira Si quiere se lo demuestro ¿Me permite usted que la huela? A ver Si huele Pero esto es ridículo Detective Carlitos ¿Qué hace usted oliendo a la invitada? Esto es ya lo último Pues salí de dudas Juan y medio Vamos Huele No es ella Pero Pero no es ella Vamos Se parece pero no es ella ¿Por qué a qué vuelo yo? Yo le pido que me haga caso Y no se precipite Pues eso mismo Juan y medio Para no precipitarme Mejor que me acompañe A la silla de los calambres ¿A la silla de los calambres? Uy, 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 uy Pero esto da mucho calambre Siéntese Mire, don Carlitos De verdad Que si yo tengo que decir Que no soy No soy Con tal de no sentarme Uy, uy, uy ¿Qué? Voy a hacerle un té Muy rápido Una cosa que le digo Si miente La silla le va a atar calambrazo Que le va a dejar más tostadita Que después de 50 sesiones de Rayo Jua Bueno ¿Lo has entendido? Pues vamos al lío ¿Cómo prefieres llevar pelo? ¿Suelto o un moño bien cogido? Suelto ¿Tienes estampa de santo En la mesita de noche? Ya no, pero antes sí las tenía ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Las piernas ¿Y la que menos? La nariz ¿Alguna vez te has hecho pipí de la risa? Sí Y sin risa también ¿Ganar otro Goya o conocer a Kevin Cogner? Ya ninguna de las dos cosas Porque ya Kevin Cogner, mire usted, está muy mayor Y ya el Goya ya tengo a uno para que quiero dos ¿Te has comprado ropa interior en el mercadillo? Pues alguna braga que otra ha caído, sí Pero, pero Lora, pero te la has probado en la furgoneta No, me la he probado encima de los pantalones ¿Qué es lo que más pereza te da? Levantarme temprano ¿Te has reído en un velatorio? Un montón de veces ¿Te hecha muchos poting en la cara? No Mis cremas por la noche sí Pero luego por el día voy con la cara lavada Que parezco un osito panda porque tengo muchas ojeras Y sí Si tuvieras que definirte con una palabra, ¿cuál sería? Auténtica ¿Se te ha pegado alguna vez la cortina de la ducha en las pardas? Sí Sí, sí, la de plástico, sí ¿Qué número de tinte usas? Pues no lo sé bien porque Bueno, cuando me lo compro en el supermercado Me parece que es el 7-1 Cuando me lo dan en la peluquería Creo que es una mezcla de los dos Que por cierto Ya me lo tengo que dar Que todo hay que decirlo Las naranjas salen del naranjo ¿Y los altramuces? Los altramuces nunca he sabido de dónde salen Pero qué bueno que están los chochos, ¿verdad? ¿Eres la auténtica Lolita Flores? ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí ¿Y no nota ningún calambre? Pues la verdad es que no ¿Ninco meneíto siquiera? No Pero si ya se lo decía yo desde Steve Carlitos Lolita es muy de verdad, no de verdad, muy de verdad Se lo he dicho Muy buenas noches Hola Traigo este ramo para la señorita Flores Ah, muchas gracias Vale Una firmita para aquí, por favor Pero, un momento Estas son de mentira Yo no sé nada Tienes que firmar el albarán Tienes que firmar el albarán Por favor, una firmita A ver si me va a dar calambre ahora cuando te firme Ahora ¡Ay! Detective Carlitos Muchas gracias De nada Ahí tiene usted las flores falsas Las que tenía que buscar ¿Y ahora qué hago con esto? Aguántemelo, por favor Sí, dígame, jefe Sí, sigo aquí todavía ¿Qué? No me digas ¿Y ahora me lo dices? A ver, me lo dicho antes De acuerdo, jefe Adiós, jefe ¿Algún problema, detective Carlos? Ay, igual y medio Qué bochón Que resulta que al final Tenía usted razón Que mi jefe Me ha dicho Me dijo Que le impidiera Que le entregaran a Lolita Unas flores falsas Y yo había entendido Que Lolita Flores Era falsa Pero ya se lo decía yo A ver ¿Y ahora qué pasa? Pues me acabas de decir también Que las flores auténticas Están a punto de llegar Que se las demos Y que le pidamos disculpas Yo de verdad Yo le pido disculpas Nada, hombre Démosle un abrazo Por Dios Bueno, ahora sí Muchas gracias Tenga un poco más de cuidado La próxima vez Detestido Carlito Tiene usted más razón Tiene usted más razón Que un santo Así que como las disculpas Ya he pedido Me voy por donde he venido Adiós, Juan y medio Puedes dejar eso ahí Si te molesta Vamos a ponerlo Coge tu agua Esto se puede beber, ¿no? Sí, sí, sí Perfectamente Está del otro programa Del otro día Pero no pasa nada Ya, ya lo noto yo Tiene pozo Tiene pozo Cuidado porque pregunta Pilar Adelante Lolita ¿Te gusta ser abuela? Pues sí que me gusta Porque como yo soy una abuela Que no soy al uso Porque paro menos en mi casa Que sí que la verdad Lo veo muy poquito a mi niño Pero cuando está conmigo Sí, además soy de las abuelas Que se lo meto Me lo meto conmigo en la cama Y estoy con él El poquito tiempo que estoy con él Sí estoy a full Martina ¿La has cantado ya a tu nieto amor, amor? Le canto de todo Y se muere de la risa Es el peor El peor admirador que tengo Porque le canto y se ríe Lolita Juan, ¿y tú cómo los conocisteis? Juan y yo En una moto Yo iba delante con una Vespa Y él iba detrás Con la moto que tenía Mira, nos conocimos en Barcelona En un programa que había de Canal Now Que nos llamaron a los dos Para presentarlo Y ahí fue donde lo conocí Y gracias a Dios Que me llamaron para hacer ese programa Porque así tuve el honor de conocerlo ¿Es para comérsela o no? Y así fue Y mucho de lo que he aprendido en televisión Y lo he dicho siempre Ha sido gracias a este señor Bueno, ella es una esponja La ponga donde la ponga Si es dibujando Si es escribiendo Si es poesía Si es cantando Si es actuando Lo que le echen Pero yo quiero que ustedes Se pongan en mi lugar Y por un momento Intenten sentir Lo que es cuando te comunican Juan, ha salido un programa Que la verdad Va a ser muy importante Con los mejores artistas Porque les puedo decir Que desde David Bussauds A Tom Jones Han venido Pasaron por aquel programa Todos los músicos españoles De renombre Cantantes Y de repente te dicen Que vas a presentar Con Lolita Flores ¿Ya entonces no veía? No, no Bueno, ella siempre Te estiraba el brazo Para leer el guión Pero a lo que vamos Y yo lo digo hoy Tú eres quien eres Pero siempre ha sido La más humilde Y cariñosa Y divertida Da gusto trabajar Y estar cerca De Lolita Flores Bueno Manuel Lolita ¿Tú compras cosas Por internet O prefieres ir de tienda? No, prefiero irme a la tienda Porque yo con las redes Me llevo lo justito Para poner las fotos En Instagram Y Facebook Twitter Y poco más O sea, ¿te divierte O no es obligación para ti? Por una parte me divierte Y por otra parte Creo que Se ha salido un poco de mal Bueno, sí Pero yo no pongo nada más Que lo que realmente Me apetece poner Tú lo sabes bien Que yo no soy No tengo trampa ni cartón Y pongo lo que me apetece Subir Creo que la gente Que está detrás Que te sigue Que va al teatro Que compra tus discos Que son fans Pues también tienen derecho A saber un poco De tu vida Siempre que no sea Algo que tú puedas contar Y que no te insulten Y que no ese tipo de cosas Bueno, hay de todo Como en Botica Pero a los que me insultan Pues también le doy a Me Gusta Sí ¿También? También Qué bonita Hombre, Natalia Somos monedas, ¿no? Que le gustamos a todos Justamente Lolita ¿De tu vida ¿De tu vida qué saldría? ¿Un culebrón O una comedia romántica? De mi vida saldría Mira, una tragedia Un culebrón Una comedia Un melodrama Una tragicomedia Una tragicomedia De mi vida Podría sacar lo que tú quieras De todo Hay de todo Como en Botica Soleá Lolita ¿Cuál ha sido tu mejor Complicada? Pero mi madre Los veranos Cuando ella hacía Todas las turneros Bien estábamos en Marbella O si no Nos llevaba Con toda la gente Que nos cuidaba Para adelante Y yo creo que he tenido Una infancia Bastante buena Para la locura Que era Tener unos padres Como Lola Flores Y Antonio González Pero yo he tenido Una infancia muy buena Muy normal A los 4 o 5 años Me metieron en el colegio Me salí del colegio Con 13 o 14 años Porque no quería estudiar Y quería trabajar Estuve trabajando En una tienda de regalos Y de ahí ya empecé a cantar Y hasta hoy Pero si he tenido Una infancia Una infancia bonita Como toda Con sus pros Y sus contras Pero luego he conocido He tenido La Pues La gran suerte De conocer Pues a tu bisabuelo A Farruko He conocido Te has levantado De la cama A desayunar Y había gente En la casa Como por ejemplo Pues desde Porrina de Badajo Paco de Lucía A Bagadne A Bagadne Sofía Loren Sofía Loren La conocí a mi hermana Yo no Pero así a Samuel Bruston Sí Gente de todo tipo Kirk Douglas Y luego estaba Camarón Estaba Paco de Lucía Estaba Farruko Estaba Sí Había de todo Porque mi padre Eso ha seguido Eso ha seguido Porque yo he ido A tu casa Y me he encontrado Estaba Almodóvar O estaba El Viralindo Sí En las Nochebuenas O en los cumpleaños Siempre intentamos Bueno pues juntarnos La gente que nos conocemos Y que estamos dentro De esta profesión Lo que pasa Que ya no es como antes Ya estamos más repartidos Y cualquier persona Son tremendamente hospitalarios Y generosos Allí no hay Yo he hecho de menos Tanto no se vayan No 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 porque era el ERELE Que ya no Ya no existe Ya no existe Pero tenía una cosa Muy buena el ERELE Y siempre lo proclamo Y es que había Dos o tres posibilidades De comer Sí O sea tú preguntabas Yo por ejemplo Llegabas y decías ¿Qué hay de comer aquí? Y te decían tal cosa Cuando se murió mi madre Y mi hermano Mi hermana tuvo la feliz idea Como mi padre Se había quedado solo Pues de hacer Tres casas Prácticamente en una Y entonces Los tres teníamos Nuestra cocina Los tres teníamos Nuestras casas Entonces había Pues tres cocinas ¿Tú preguntabas? Con tres almuerzos ¿Qué es el cena hoy Donde Rosario? Y te decían Pasta Ah pues como aquí Como aquí Claro Y en el otro lado No hay pollo al ajillo Pues yo me quedo Y decía tu padre Un plato de jamón Que es lo que hay que partir Y entonces podías elegir Era una maravilla Pública Porque ibas De cocina en cocina Hombre ¿Qué tal? Hola de nuevo ¿Qué pasa Yuyu? Hola de nuevo Juan Dime Me vais a perdonar La interrupción Pero a ver Llevamos un rato grande De carnaval Hablando de carnaval El programa Llevo un rato gordo Es el programa especial Del carnaval Y todavía no hemos escuchado Ni una copla Juan Estoy de acuerdo contigo ¿Sabes? Es verdad Entonces bueno Me vais a permitir Yo os he preparado Una actuación De un grupo de niños De chicos y chicas Que llevan tres años consecutivos Ganando el concurso Del carnaval de Cádiz En la categoría de infantiles O sea que no solamente Zidane gana tres años seguidos En la Champions Sino también estos niños Son unos auténticos Figuras del carnaval Y este año han preparado Una comparsa Que se llama El Gran Show ¿Os gustaría que la escucháramos? Sí hombre claro Pues un aplauso fuerte Para estos chicos El Gran Show Pasen y vean Disfruten de este momento Se escapa el sudor Se para el aliento Me tiembla la voz Pero estén atento Empieza mi show En esta ciudad Ponga los sentidos Solo en disfrutar Poco a poco En un teatro Que se va cerrando Ilumina cada poco El millón en la mirada La ilusión De que presencia Lo que está ocurriendo La emoción Y la pasión Que el momento regala Poco a poco En un teatro Que se va cerrando La razón Y el corazón Se miran cara al corazón En el miedo Y el abrazo Que se va Porque yo Bienvenidos al Gran Show Donde los sueños Se hacen realidad Tú solo sueñas Y déjate llevar Piensa en la magia Porque tú es magia ¡Esta es nuestra gran show! Ven que lo imposible Aquí sucederá Ya está Ya está No mires atrás Esa es la magia Porque esto es magia ¡Oh! ¡Esta es nuestra gran show! Es todo lo que quiero ver Es todo lo que yo busqué Es todo una ilusión Solo tienes que creer Es todo solo una canción ¡Esta es nuestra gran show! ¡Esta es nuestra gran show! En el carnaval Es mi gran show Yo solo una parte de él Y aunque pasen los años Yo aquí seguí En el circo bendito Donde me críe Tamponiza Esta tierra Que me dio nacer Bienvenidos a la gran show Donde los sueños Hacen realidad ¡Esta es nuestra gran show! ¡Esta es nuestra gran show! Contando la hora pa' verte Contando la hora me paso Pa' darte un abrazo Y tu que no viene Contando la hora pa' verte Con tu sonrisa como siempre Contando la hora me paso Pa' darte un abrazo Que nunca olvide Porque siempre me decías Que nunca me olvidarías Y desde un tiempo hasta aparte Tantas cosas olvidas Que me parece mentira Me recogías del colegio Y te ponías el primero Con tanta complicidad Y yo te lanzaba un beso Que entre tus manos colegas Alguero Y me contabas historias De cuando tú eras pequeño No entiendo como se olvida Ya pa' otro tanto recuerdo No sé por qué Me miras y tus ojos no me encuentras Confundes de mi nombre cada letra Pregunto pero nadie me controla No sé por qué Abuelo dime cómo ha sido Que en tu memoria me he perdido Me miras y un segundo me sonríes Que sepa que yo a ti nunca te olvido Bueno, bueno, bueno Esto suena de auténtica categoría La verdad es que la comparsa suena maravillosa Pero yo quiero saber quién es el portavoz del grupo Yo ¿Tú cómo te llamas? Yo, Mayra Silva Bueno, Mayra Escúchame ¿De qué vais vestido? Cuéntanos un poquito ¿Qué son estos disfraces? De... Vamos del circo ¿Del circo? Sí ¿Y cómo se os ocurre esto De sacar una comparsa de circo? Pues porque Estaba un día con mi padre y mi familia Viendo la película Y se nos... Y vimos la del gran showman ¿El gran showman? Y decidís sacar esta comparsa del circo Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis cantando juntos? Llevamos... Bueno, ya este es nuestro... Quinto año ¿Quinto año? Cinco años ya Oye, me han dicho Que la comparsa vuestra es el temor del resto de las agrupaciones Porque vais arrasando todos los años, ¿no? Que me han dicho que es que sois los mejores Que es que os tiene miedo el resto de las agrupaciones Bueno, a ver Llevamos tres años seguidos ganando el primer premio Claro Y pues entonces la gente pues siempre se pone... Uff Entonces nos ven como una gran competencia, la verdad ¿Y las letras las hacéis vosotros o os ayuda alguien? Eh, no, la letra la hace Patricia André Que es la madre de Mayra y de Nora Y la música la hace Jesús Sirva Que también es el padre de Mayra y de Nora Bueno, pues con esta gente habrá que tener mucho cuidado En el resto de los años que vienen por atrás Porque llevan tres años seguidos ganando el concurso, ¿verdad? Sí Tres años seguidos, cinco años seguidos Cantando juntos como grupo Y habrá que tenerlos muy, muy en cuenta Porque seguro que van a dar muchísima guerra En esto del carnaval Y dentro de poquito los veremos metiendo miedo Pero no a los niños, sino a los mayores Así que un aplauso para ellos Gracias Gracias a todos Muchas gracias, Yuyu ¿Te gustaría venir a Menuda Noche? Seguimos buscando niños y niñas por toda Andalucía Con talento Yo soy gitano Espontáneo Me voy, pero no me voy Divertidos Es un buen fallecito Sorprendentes Que sean como tú Para participar en nuestras pruebas de selección Llámanos al 955-2525-00 No te lo pienses Te estamos esperando Yo me comprometo con la igualdad Y seguimos con Araceli Adelante, Araceli Lolita ¿Qué hiciste con tu primer suerdo? ¿Tú te acuerdas? Aparte de despegarte las pestañas postizas Sí Con mi primer suerdo, pues me imagino, me lo gastaría No ¿En qué? ¿Tú? Pues en ropa, seguramente Sí, me iría a comprarme ropa o algo de eso Paquito Lolita, tú tienes el corazón contento Bueno A rato ¿Y tienes novio? A rato Por eso va a ratos todo un poco como Pilatos Es un poco a ratos como Pilatos Roberto ¿Tú te vas a volver a casar o vas a decir como tu madre? A ratos Si no cuento el tuyo, es dos Dos Pero mío serían tres y medio Ay, qué bueno Dos, dos Me he casado dos veces No, pero no está en mis planes volverme a casar No Bueno Yo he ido siempre a tu boda Me ha hecho ilusión Bueno, pues si quieres hacemos una de mentira y viene Venga, ahí ya está, ahí vamos Si tú quieres que yo te invito a comer, yo te invito a comer y ponemos ahí una tarta de boda y ya está ¿Ustedes sin ir a la boda de Lolita? Sí Vamos No hace falta ni que me lo juren Ya lo sé Eso ya lo sé Vamos Se me va a olvidar Pero porque ¿Ustedes van a cualquier boda? No Nada más que a la mía No, pero cuando a ustedes les llega la invitación de una boda no les suele apetecer y piensan Hombre, me voy a poner un vestido bonito Pues no, porque es un gasto Pero es un gasto, ¿verdad? Sí, pero El traje, los zapatos Después te duelen los pies El regalo Bueno, depende Depende Depende, hay bodas y bodas Hay bodas que te dan un bocadillo y te echan Sí Yo he ido a una boda Yo he ido a una boda que después de salir de la boda me he tenido que ir a cenar en Mayá Sí, sí ¿Vaya qué? Me lo creo Y tú te has visto alguna vez diciendo no en el altar Yo es que esto me pone mucho la idea de organizar una boda Claro, porque como tú no has sido nunca Bueno, ya, pero imaginemos que Pues ya te toca también Ya eres mayor para casarte Por lo menos una vez Pero porque Prueba Como a ti te ha ido tan bien Voy yo y pruebo Claro, pero igual a mí no me ha ido bien, pero a ti sí No creo No, bueno, nunca se sabe, oye, a lo mejor sí A lo mejor ¿Ustedes me ven casado? Sí No me veis casado, qué mala leche, también te lo digo ¿Qué pasa? ¿A que vosotros queréis que se case Juan y medio? Sí Pero un momento, un momento ¿Para qué queréis que me case? Para ir a la boda, ¿no? Ahora hay que preguntarle a la otra si se quiere casar con Juan y medio Exactamente Martina Lolita Rosario nos dijo que te preguntáramos que qué te pasaba con las moscas Cuéntanos qué te pasa con las moscas Cuenta tu teoría de la mosca esa que te sigue ¿Quién te lo preguntó eso? Rosario Rosario Ah, mi hermana Nos dijo que te preguntáramos Mi hermana Pues si ella lo sabe Bueno, pues mira Con las moscas me pasa lo siguiente Mi madre, como era así Dijo que cuando ella se fuera Que se iba a convertir en una mosca para enterarse Ponerse en los hombros de la gente Y enterarse de todas las conversaciones Claro, si ella no podía convertirse en otra cosa Y entonces Cuando se fue Pues claro, entraban moscas a mi casa Y nosotros pues no las hemos matado nunca Abrimos las ventanas Las echamos así con pañuelos Los moscardones, no Las moscas grandes no son mi madre Mi madre es una mosca chiquitita ¿La mosca verde esa? No, no Los moscardones son de los caballos Los verdes grandes Y esas que hacen tantos ruidos Que se chocan con los cristales No, esa no Ella sabe muy bien donde se pone Y la podéis saludar Le podéis decir Hola Lola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Entonces ella hace Y se va Lola, no seas más pesada Vete Y se va Sí, pero público Ustedes creen que esto es broma Pero Es verdad En serio lo digo que es verdad No, no Es que ella Que yo lo he comprobado Tú estás tan tranquilo aquí Yo estoy leyendo Estoy comiendo y tal Y dice Ha venido mi madre Le dice Ya está mi madre Está en el frutero O Y en televisión ¿Cuántas veces ha puesto una mosca? Y en aviones De larga distancia Que eso está herméticamente cerrado Como se puede entender Porque si no estaríamos todos volando Pero no dentro Fuera Pues yo he tenido Yo he hecho así Y me he visto una mosca puesta En el asiento de delante ¿Tu madre? Y era mi madre, claro Que nos ha acompañado a las Américas Eh, Lola está mejor También te lo digo Pero aún tiene pequeños baches Es mejor que esté aquí Y que esté por ahí suelta Bueno, seguimos Soleá Lolita ¿Con quién te bailarías Una rumbita agarradita? Ya Kevin Costner No, el siguiente Con el que te bailarías Una rumbita agarradita Hay varios Con los que me bailaría Con tu padre Con una Con tu padre Con tu padre Me bailaría yo una rumba Fíjate ¿Y a quién le darías Una patadita? ¿A quién te cae más? ¿En la rodilla O en las pinillas? ¿Dónde fuera? Una patadita por mala gente Porque si es una patadita Por bulería Pues sí Me la daría Con varios Pero vamos Si es una patadita En las pinillas Se la daría A los tres también Lolita Yo estaba loquita Por bailar contigo Bailamos las dos juntas Por zumbita Vamos Ven aquí Venga Dale al timón Tomasa Tomasa Desde que no te veo Que ese meme me perdió la guasa Dale al timón Tomasa Tomasa Dale al timón Desde que no te veo Que ese meme me perdió la guasa Tomasa ¿Qué te parece Que le da vergüenza o algo? Sí Le da mucha vergüenza No te da nada Además Eso lo llevan ellos también Ellos también son una familia Una familia excepcional Que han sufrido mucho en su vida Pero Tienen mucho arte Ahí están Natalia Lolita ¿Tú eres más de comer tapita O de chuletón? Yo soy más de tapita Fíjate No soy yo mucho de chuletón No es una gran comedora Es exquisita No se come cualquier cosa ¿Verdad? Sí No Pero soy más de poquitas cosas Sí Es de picar Lola Tenemos una pregunta Que alguien realizó en el pasado Sin saber que la ibas a responder tú No tengo ni idea en qué consiste Deberás contestar Y a continuación Tú lanzarás una pregunta Para alguien Que tampoco tengo ni idea De quién es Vale Puedo preguntar lo que quieras ¿De acuerdo? Así que vamos a escuchar Quién te preguntó qué cosa Adelante Vale Para ti ¿Quién es tu héroe? Tu mayor héroe En toda tu vida ¿Quién es tu héroe? Estaría entre mi padre Mi padre Mi hermano Y mi hijo Ese serían mis tres héroes Y a ti Busta Que te quiero mucho Pues ahora hay que mirar a cámara Y hacer la pregunta De lo que tú quieras A alguien Que no te puede decir quién es Porque no lo sé ¿Con quién te gustaría? Es una pregunta Que se ha hecho muchas veces Pero yo creo que nadie La ha contestado de verdad ¿Con quién te gustaría irte A una isla desierta? Qué bueno Pero nadie nunca dice la verdad Es que es muy difícil contestar a eso ¿Con quién te irías a una isla desierta? Yo sé con quién me iría ¿Con quién te irías? Hombre Si no te voy a ir a otra opción Con mi hija ¿Con tu hija? Por ejemplo Sé que no me fallaría nunca Que nos ayudaríamos mutuamente Sí Yo también me iría con tu hija No, tú con mi hija no Tú te vas con Cuando te cases Te vas con tu mujer Y ahí en la isla Si quieres Como el chiste Te tocas la lotería Y te vas tres islas Vas para allá Y a ver Allá va otra Pero Con mi hija no Mi hija ya está ocupada Bueno ya Pero como no te fallaría Y tal y cual A mí No me fallaría a mí Bueno y a lo mejor a mí Leche A ti no se sabe Bueno Pues nada Las cosas como son Pero bueno También me iría con otra gente Hola Buenas noches Doña María Buenas noches De nuevo a los dos Como ya sabéis Estamos en carnavales De menudo anoche Y además en Andalucía Contamos con uno de los carnavales Más famosos del mundo Que es el carnaval de Cádiz Y Lolita Tenemos ganas De que nos cuentes Todo lo que tú sabes Del carnaval de Cádiz O al menos Hacerte algunas preguntas Para ver cuánto sabes De este carnaval Así que Vas a estar preparándote Porque te voy a hacer Un test Sobre el carnaval De la tacita de plata Pero Sé que has puesto cara de María Me vas a pillar No te preocupes Que te he puesto Un ayudante de lujo El Yuyu Muy bien Yuyu Van a colocar el atril Vente conmigo Lolita Colócate aquí en el atril Te voy a decir una cosa Para que te motive Si consigues acertar Más de la mitad de las preguntas Tienes un regalito Y además tienes aquí Un acompañante de lujo Como te he dicho Que cuando tengas alguna duda Es tu comodín ¿Estás lista? Vale ¿Sí? Venga Vamos con el test La primera pregunta ¿Cómo se denomina Aldifrag que llevan Cada una de las agrupaciones Que participan En el carnaval de Cádiz? Tienes dos opciones ¿Tipo o atuendo? El atuendo no Las agrupaciones Se ponen así Con el pitito de caña Y van diciendo Tipo, tipo, tipo Entonces ¿Cómo se puede llamar eso? Tipo, claro Es hora de prueba Hay que decirlo Yo no vivo en Cádiz Yo creo que fui una vez A los carnavales En Cádiz Hace Pues si tengo 61 Que voy a cumplir Aproximadamente unos 60 ¿Vale? Me llevó mi madre de chica Es decir Que no estoy muy puesta En eso Bueno, pero para eso estamos Pero si los veo De vez en cuando En Canal Sur Cuando los ponen Eso Si los veo Pues este año No te lo pidas tampoco ¿Cómo defienden en Cádiz Al hecho de que Una de las agrupaciones Favoritas del público Quede fuera de la final Del concurso En lugar de otra De inferior calidad? Dos opciones Mangazo O cajonazo Conociendo un poco A los gaditanos Capaz son de decir Cajonazo, ¿no? Sí, señor Correcto Sí, señor Muy bien, muy bien Cajonazo Ven, la primera hora de prueba Ya vamos bien Ya vamos bien Vamos por lo del mueble De la polilla Y vamos a que nos vamos Cajonazo Tercera pregunta ¿Cómo se le conoce En Cádiz Al gran teatro falla? Carnavalódromo O el templo De los ladrillos colorados Bueno, se le podría decir De las dos maneras Tú piénsalo ¿Tú qué crees? Lo primero me suena a mí A mí más Hombre, allí se hacen Los carnavales, ¿no? Sí, pero Y son muy originales Pero a mí me, no sé Como lo del sambódromo Eso es más de Brasil, ¿no? Yo creo que es más El templo de los ladrillos colorados Sí, señor Correcto El templo de los ladrillos colorados Cuarta pregunta ¿Cuál es el máximo galardón Que puede recibir Un carnavalero en Cádiz? El pito de oro Está claro Espérate Que haga las dos opciones Lolita Bueno, dámela Antifaz de oro O pito de oro Calma, calma Bueno, pueden ser las dos Pero como él ha dicho Lo del pito Y además lo de los carnavales Una de las cosas principales Es el pito Pero bueno Sí, pero también La mascarita Claro, va a disfrutar Vale, venga, vale Oye, que puede equivocarse también El antifaz de oro Venga, te la damos por válida Te la damos por válida Quinta pregunta ¿A quién se le conoce Como el creador De la comparsa Paco Alba O Pepe Comparsa Paco Alba quizás Hombre Correcto Correcto Continúa ¿Quién no ha cantado eso Del vaporcito del puerto? Sí, claro ¿Eh? La comparsa de los hombres Del mar De Paco Alba Anda que no La última pregunta En continuo a mi frase Lolita Ole, ole Mikai Y lo digo A boca llena Y el que no diga ole Que se le seque La hierbabuena ¡Ole! Sí, muy bien Olita Bueno Yo creo que Prueba nada más Vamos Más que superada Un aplauso para Lolita Y por supuesto Regalito De todos nosotros Bueno Yo también Anda Guata Ay que me lo como 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 Me lo voy a poner aquí Para que lo vean bien Me quiere ver Mirás cuando lo vea Tu hija Me encanta Bueno Lolita Ya no tienes excusa Para disfrutar Del carnaval Con tu nieto No, no Y además A él le encanta Nosotros le ponemos Mucha Muchos pijamas De estos Y además está bien Yo creo que este Todavía le entra En la semana que viene Ya no O sea que está creciendo rápido Pero uff Enorme La verdad que sí Y el antifaz de oro Lo dan con 25 años De carnaval O sea Te quedan 24 Me quedan Unos 24 Bueno Lolita Este no es el único regalo Porque tenemos en el escenario A una mujer Que cada vez que canta Nos deja sin aliento Nos deja con la boca abierta Y con el corazón encogido Una mujer Andaluza De raza Y ahí está En el escenario Tenemos A Joana Que nos va a cantar Basta Basta que no Llorar y decir Que no puede Basta de tanto gritar Pero nunca te va Basta Basta Ya no más Basta 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 Ya no más Sin miedo Sin sangre Ni entre las cuerdas Hay de nadie Sin miedo Sin aire Abre las puertas Tú tienes la llave Tú tienes la llave Que es tu libertad Que es tu libertad Basta Ya no más Ya no más Ya no más Basta de tanto querer A tu propio enemigo Basta de tanto ocultar Las heridas del mal Basta 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 Ya no más Ya no más Contigo Vendame la mano Yo quiero ayudarte Y vuelve a sonreír Como antes lo hacía Vuelve libre a pasear Por la calle de la alegría Recuerda a esa mujer que eres Y que él quiso apagar Recuerda que naciste libre Bendita libertad Ay de ti Basta de tanto llorar Y decir que Ay no puedes ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! ¡Muchas gracias cariño! Me emocionas cada vez que cantas Muchas gracias Yo creo que será que me gusta tantísimo Y que yo también me emociono Cuando lo hago Que al final Eso se transmite ¿No? ¿Cómo nació Basta esta canción? Pues esta canción Se hace Las estrenos La estreno el 25 de noviembre Que Ya sabemos que es una fecha ahí Fea Que ojalá no existiera en el calendario Como muchas otras Pero existen La estrené en mi espectáculo Entre las cuerdas En Sevilla De mi querido Alejandro Cruz Y bueno Una canción que está muy relacionada Con el día que estamos celebrando Que es el Día de la Mujer Por supuesto Yo creo que todos los días Son nuestros días Por luchadora Por supuesto Y porque El mundo sin las mujeres No es lo mismo No existiría O no No existiría directamente Es un homenaje Y es un mensaje no positivo A que rompamos con lo que no nos viene bien Y con lo que nos hace daño Y que tiremos para adelante Y que la vida es una Y es nuestra Y hay que vivirla lo más feliz posible Totalmente de acuerdo No puedo estar más de acuerdo contigo Bueno Y este es un aperitivo de tu nuevo trabajo Cuéntanos ¿Qué tienes en el horno? Bueno Tengo varios proyectos Por cierto El día Lo tengo que decir Para que no Para que vayan Venga A la derecha Claro que sí El día 29 de marzo Estaré en el Teatro de los Remedios de Sevilla Y el 31 en la Casa Colón de Huelva Con un espectáculo cofrade precioso Ya que estamos en plena cuarema Que se llama Incienso y Mantilla Así que os espero por allí Y yo hago que aconsejo Porque yo la he visto en directo Si en la tele ya es una pasada En directo Es que ya Merece la pena Pero no mucho Sino muchísimo Es que esto no te entera Al final Es tan cortito Y tan poquito Que no te entera Bueno Fiestas de la primavera Que yo sé que te gusta mucho La feria El rocío ¿También eres de carnaval? Me encanta el carnaval Desde chiquitita Chiquitita Lo escuchaba Deseando que llegara la final Me quedaba Toda la noche Escuchándola Despierto Ya luego me fui a Madrid Estuve mucho tiempo Viviendo en Madrid Y ahí perdí un poco el hilo Pero todo el mundo Que me conoce Yo soy de Sevilla Pero todo el mundo Que me conoce De verdad Sabe que muero en CAI Desde siempre Y bueno Y el carnaval Yo creo que es algo De lo más grande Que tenemos en Andalucía ¿No? Pues sí A mí me encanta el carnaval Me encantas tú Y me encanta que vengas aquí Así que aquí tienes tu casa Para cuando tú quieras Vuelve cuando saques Tu nuevo disco Por favor Volveré Amenazo Pues que vuelva Que vuelva Muchísimas gracias Gracias Joana Bueno chicos Después de esta actuación Magistral Como siempre Una de las más grandes Tenemos A los niños ya Pero ahora Es más variado Están Lolita Y está el Yuyu Bienvenido de nuevo Muchas gracias Juan Y empiezan a preguntar Cuando queráis chicos A ver Yuyu ¿En qué estaba pensando Tu madre cuando te puso el nombre? Bueno pues A mí el nombre Lo de Yuyu No me lo puso mi madre Lo del Yuyu me lo pusieron En el colegio Cuando yo estaba estudiando En el colegio Formación profesional Un poquito después del colegio Tenía algunos compañeros Que eran un poco cachondos Y me pusieron lo de Yuyu Y lo del Yuyu Lo decían creo que Porque en las películas De Tarzán Los negritos Cuando veían a alguien Muy feo Decían Yuyu Y se asustaban Y tenía que haber A lo mejor Algún compañero mío Que era un poco Malaje Y me puso lo de Yuyu Me vería feo Y diría Este se asustan Cada vez que lo vemos Y me puso lo de Yuyu Y por aquí vamos Y por aquí ya Unos cuantos años después Martina Yuyu ¿Te atreverías a cantarnos Algo de carnaval? Pues una copla Que me acuerdo yo Que se pueda cantar Que la escuche todo el mundo Una copla del año De uno de los cajonazos Antes hemos hablado De los cajonazos Hubo uno muy gordo En el año 86 Que fue la chirigota Eso no lo olvidéis vosotros No, no, no Me maravilla Ahora en serio Yuyu La memoria que tenéis Toda la gente Pero además te digo una cosa En el carnaval de Cádiz Hay una cosa muy curiosa Y es que La vida de la gente de Cádiz Se rige por el carnaval O sea Hay muchas anécdotas Hay muchas cosas Que te pasan en tu vida Que tú lo relacionas Con el carnaval Desde el nacimiento De un hijo Exacto ¿Qué año nació tu hijo? Pues el año ¿Qué año salió esta chirigota? Pues el año tal Incluso para fallecer Oye, ¿qué año fue tu padre? Espérate Esta vez Estabas la chirigota Pues el año 84 Es que me parece increíble Porque son mucha gente cantando Muchos años Muchos años Y vosotros sabéis El primer premio y segundo ¿Quién la compuso? ¿Quién cantaba? ¿Cuál era el tipo? Es que es una cosa que Y en el año 86 Hubo un cajonazo Ese fue el primer año Que yo saqué agrupaciones Y quedamos los penúltimos Por lo menos no quedamos los últimos Y salió una chirigota Que fue un gran cajonazo Que se llamaba Los Cubatas Y ese año Le sacaron una copla Al estadio Ramón de Carranza Le habían hecho una visera La habían en la tribuna vieja Le habían puesto una visera Y llevaban un cuple Que decía El presidente era Yrigoyen Y decía Yo no veo Que el equipo de Yrigoyen Este año Sea la revelación Yo no veo Esas cosas Que se oyen De que el Cádiz Este jugando mejor Yo no veo Tampoco Que sea bueno Mejía primero Yo ni siquiera veo Que Super Paco Sea portero Yo no veo Que el Cádiz Tenga un equipo Para estar en primera Y es que Desde mi barcón No veo con la visera Porque allí había Allí había unos bloques Cuando no existía la visera La gente veía Al fútbol Desde el barcón Entonces claro Cuando le pusieron la visera Los de los barcones Le mataron El espectáculo Ya hoy no Ya hoy el estadio es muy grande Y ya no se ve Ya se acabó Bueno Eso le ha ¿De vosotros ¿Cuál es vuestro amigo Más gracioso? Todo el mundo Tiene un amigo Que es muy gracioso Yuyu Que tú digas Mira No sé si el comandante No sé quién Sí yo creo que sí Que es Luis Lara El comandante Lara Luis no tiene No tiene vergüenza No la conoce Sin embargo Es un tío tímido Luego por la calle Pero Pero hay quien tiene Gracia natural Pero tiene gracia natural Es un tío Es que en Cádiz hay mucha gracia Yo me he reído mucho con él Y en Cádiz En Cádiz hay mucha gracia Muchas gracias Hola ¿Tu amigo más gracioso? Bueno Tú eres muy gracioso La verdad Es verdad Me dice que es verdad Y además La gente no lo sabe Pero es mucho más gracioso Fuera de la televisión Que en la televisión Muchísimo más Hola me está sacando los colores Pero igual Es verdad Es verdad Pero bueno Yo he conocido Mucha gente graciosa Desde el Beni de Cádiz Picoco Diego Pantoja Brillantina Gente que ya no existe Y ahora Bueno Ahora también Se han perdido un poco La gracia Pero bueno Depende Pero hoy se ha perdido Porque hoy se molesta Todo el mundo por cualquier cosa Sí Y hoy no se atreve Hoy hay que tener Mucho cuidado Con lo que se habla Lo que se dice Porque enseguida La gente se la ha cogido Con papel Cuidado Da igual que tengas cuidado Porque ofendes Siempre va a haber algo Seguro Seguro Porque por haber tenido cuidado Estoy ofendido Del cuidado que has tenido Porque tú piensas Que yo pienso Que tú Y ya se te va a la olla Público Sí Es verdad Es impresionante Yo cuando escucho Y veo Los comentarios de la gente Digo Vamos realmente para atrás Bueno A ver Paquito ¿Qué os gusta más? ¿El carnaval O el arroz con bacalao? Y el arroz con bacalao Vamos a ver ¿A ti qué te gusta más Lolita? A mí las dos cosas Si tú te puedes comer Un arroz con bacalao Y después irte a ver Las chirigotas No, no Una de las dos cosas Bueno Pues si tengo mucha hambre El arroz con bacalao Exactamente Sí A ver ¿No? Y si estás harta de arroz El carnaval Y si estoy harta de arroz Por carnaval A mí me gusta más El carnaval Porque el arroz con bacalao No me gusta mucho Si me hubiera preguntado Entre el carnaval Y los langostinos Ahí patina Ahí habría No, me gusta más el carnaval Me gusta más el carnaval Bueno Pues vamos a tener que Si hay que elegir Pero en fin Nosotros procuramos tener Para todos los gustos Y así no hay que elegir Para los que quieran carnaval Y para los que quieran arroz con bacalao Que entre nuestra charanga La que tenemos todo el año Los impresentables ¡Aplausos! 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 Muy bien Los impresentables Nos han traído La vida es carnaval De Celia Cruz A la que tuvimos la suerte También trabajamos tú y yo Con Celia Cruz Además esta me parece que fue La cantó con Rosario En un homenaje Que le hicieron a ella En Miami Me parece que sí Bueno pero oye Ya hemos tenido carnaval Ahora falta el arroz con bacalao ¿No? Sí, claro Venga arroz con bacalao Para todo el mundo Venga va Venga bailar Va Lola Yuyu de pie Lola ¡Aplausos! 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 Muy bien Muy bien Muy bien chicos Muy bien Arriba Venga va Podéis sentaros por favor Después de este baile de Sarandonga ¿Qué te ha parecido la versión que ha traído Los impresentables de Sarandonga? Impresentables Bueno fíjate No, no de verdad Bien, bien, bien Le ha gustado tanto Que Lolita Me dijo antes Cuando se vaya a la tropa De Los impresentables Me voy a ir bailando con ellos Así que dámelo el beso Sí, lo intento No lo dudes Y ahora ya sí Ese es tu vaso Este es mi vasito Ahí está Bueno, nos hemos quedado Con el Yuyu Y yo me imagino Que te van a querer hacer preguntas Yuyu No sé qué Atentos Adelante Roberto Vas a empezar Venga A ver Yuyu ¿Tú de pequeño Le hacías cuple a los profesores? Yo de pequeño No le hacía No, de pequeño no Porque a mí el carnaval Me gustó ya más de mayorcito De chico No le hacía cuple Lo que sí que es verdad Que gastaba muchas bromas Y le ponía algún que otro mote A los profesores Eso sí Pero eso se puede confesar Porque ya ha prescrito Ya han pasado muchos años de eso Pero Yuyu ¿Quién dirías tú Ahora recordando tu vida ¿Quién fue esa persona O esa circunstancia Que te llevó a tener este amor Por el carnaval? Pues es curioso Porque en mi casa No ha habido una tradición ¿Por eso? No ha habido una tradición En alguna casa Los padres han salido Los hermanos Pero en mi casa No hubo eso Mi abuela Sí le cosía Hacía ropa para los coros Pero a mí me enganchó Al carnaval Un ensayo De una chirigota Que yo fui a ver en Cádiz Una chirigota La chirigota De los cruzados mágicos Del año 82 Y fui a verla Por un amigo Que invitó a un ensayo Y cuando la escuché Pues me gustó mucho Y me enganché Entonces ya fui siguiendo A ese grupo El 82, 84 Creo que estuvieron Hasta el 89, 86 El 86 sacaron Esa de los cubatas Que os he cantado antes Y durante todos esos años La fui siguiendo Y me fui engolfando Con el carnaval Y saqué en el año 86 Es una filosofía de vida Yo entiendo Porque yo he tenido también La suerte de poder Y claro La gente es que Viene de su trabajo Hace sus cuatro cosas Ya ha quedado con la gente Y está el de la guitarra Y está el otro Y está el que habla Y el que diseña Y el que compone Y el que canta Y tú te pones aquí Hacemos esto Y el público Eso es una semana Y otra y tal Y lo que hay es Yo creo que es Realmente es una ceremonia enorme De la amistad Y de la creatividad Y es una manera Sobre todo eso Porque el carnaval La mayoría de la gente que sale El 99% de la gente que sale En el carnaval No sale por dinero Sale porque le gusta Porque no sabes tampoco Cómo vas a quedar Y sobre todo Lo que sigue ahí Yo por ejemplo Llevo sin salir Desde el año 2010 La última chirigota Que yo saqué Y yo no echo tanto de menos El falla Porque bueno Supone mucho ensayo Mucho lío Pero sí los ratos Con la gente de la chirigota Los ratitos de ensayo Y las bromas Eso es lo inolvidable Y los viajes Que luego nos hemos pegado juntos Y eso sí Y lo que sí que es verdad Que es un tinglado Muy organizado Porque aunque parezca Un poquito Que vamos a nuestra bola Se empieza a ensayar Desde septiembre Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero Estamos en febrero Y vamos a meternos en marzo Así que Medio año Medio año Y luego el que queda bien Que para eso se hace Pues casi otro medio año Actuando Entonces Prácticamente Empalma un año con otro Yuyu ¿Cuál ha sido Tu mayor pelotazo? Mi mayor pelotazo Fueron dos Una El año 92 Que sacamos una chirigota Que se llamaba Los borrachos Que la hicimos Elu García Cosío Erasmo y yo Y luego En el 2001 En el 2002 No, en el 2001 Unas que se llamaba Tampas Goyescas Con parza fina y segura Y ganamos el primer premio Y luego Entre otros También había otras cosas Que nos han gustado mucho La chirigota de los palomos Que fue un cajonazo Otras que íbamos de árbitro De los bordes del área Pero bueno Yo me quedaría con esas dos Que te he dicho Porque fueron las dos veces Que hemos ganado Es que es muy difícil Ganar en el fallo Así que Casi nadie ha ganado en el fallo Soleá Yuyu ¿A tus hijos ¿Qué le cuentas? ¿Cuento o le cantas carnaval? A mis hijos Les pongo de todo Les pongo carnaval Se saben ya El paso doble este De me han dicho Que el amarillo De Manolo Santander Les pongo también ópera Porque también les gusta La ópera Y también les pongo La canción Esa que cantaba La madre de Lolita De tú lo que quieres Que te comas tigre Tus carnes morenas Le hago unas cosquillitas Así y se ríe mucho A los niños Hay que ponerle de todo A mí me gusta el carnaval Yo soy de Cádiz Y les gusta el carnaval Pero los míos Los míos tienen dos años y medio Son mellizos Acerté He tardado Pero acerté Y entonces le pongo de todo Y además es curioso Porque les gusta el carnaval La ópera Les gusta Le pongo cosas de ópera Y se quedan flipados Y ya aprenden cosas Cantan La reina de la noche Es que también te digo una cosa En mi opinión Yo reivindico El falla La gente cree que es el carnaval El falla Es el templo Del arte De Cádiz Que puede pasar Por representar Cualquier tipo De cuestión Que tenga que ver Con la cultura Que puede ser Desde una lectura dramatizada Una obra de teatro Una ópera Monólogos Lo que sea Se recuperó para la cultura Afortunadamente En el año 91 Porque en el falla Se habían hecho Todo el concurso de carnaval Este año Se han cumplido 70 años Del concurso del carnaval En el falla Antes había concurso en Cádiz Pero en el falla Son 70 años de concurso Y el falla Claro pues Había bailes de carnaval Se deterioró un poquito Y se llevó cerrado Creo que fueron del 86 Al 91 Y cuando se arregló Hubo un debate Sobre si aquello Tenía que volver El carnaval allí Porque parecía Que los de carnaval Nos comíamos apellizco Las butacas Y cosas estas Pero bueno Al final se arregló Y gracias a Dios Coexisten El falla sigue en pie No lo hemos cargado Y hay teatro Hay ópera Hay carnaval Y es un templo curioso Además una cosa graciosa Y curiosa Que me contó mi padre Que cuando mi madre Estaba embarazada De un servidor La primera pataíta Se la notó en el falla Es curioso ¿verdad? La primera pataíta De aquí Tú identificaste Donde estaba Ay cómor En el falla Yo si te puedo decir Que por mi trabajo He presentado actos Y he hecho también teatro Y todos los sitios Sobrecogen Pero te puedo decir Que hay algo Que a alguien Que tenga un carácter Parecido al mío O quizá al tuyo Cuando tú te subes A las tablas del falla Impone Impone muchísimo Porque es que Quien te está viendo Es Cádiz Y les digo una cosa Cuando el público De Cádiz Aplaude Y lo hace a compás Por algo que te haya visto Hacer en su escenario Ya te da igual todo Porque ya Ya es algo Que se te queda Para toda la vida Yuju Te voy a hacer una pregunta Cuéntame Y me tienes que contestar pronto Venga ¿Cuándo vas a volver al falla? Uy Eso es Para cantar con la chirigota Eso va a estar complicado Mucha gente me dice Que por qué no vuelvo Y es lo que yo te he dicho antes Juan Mira la chirigota Yo vivo aquí en Sevilla Vivo en Sevilla Entonces Se ensaya en Cádiz En Cádiz se ensaya De lunes a viernes Al vivir en Sevilla Tienes que cambiar El orden de los ensayos Y ensayar viernes, sábado y domingo Entonces eso es Septiembre, octubre, noviembre Diciembre, enero y febrero Son seis meses Sin un fin de semana libre Y claro Te he dicho Te he dicho la palabra pronto Es que me contestes Pronto Que tienes que ir al falla No en el sentido rápido En el sentido Que me tienes que decir Una palabra pronto Tú lo que quieres Que yo te diga Cuando voy a cantar yo Otra vez en el falla ¿No? No, que digas Pronto, pronto Te digo pronto Te digo pronto Manuel A ver, a ver Juju ¿Hace algo que no te haga gracia? ¿Qué cosas no te hacen gracia? A mí hay muchas cosas Que no me hacen gracia Y del carnaval también Yo soy muy raro Para reírme Yo puedo reírme De una cosa Que no le hace gracia a nadie Y sin embargo Con cosas que se supone Que me deben de hacer gracia No me río A mí me gusta mucho El humor surrealista Me gustan los Monty Python Son mis maestros Tip Entonces claro Ese humor surrealista Pero a mí hay muchas cosas Que no me gustan Y realmente lo paso mal Porque se supone Que la gente Que nos dedicamos al humor Te tiene que reír de todo Y yo soy muy serio Incluso hay gente Que piensa Vaya tema así eso Que no se ríe Porque me cuesta trabajo Reírme para algunas cosas Ahora las cosas Que me hacen gracia Me hacen mucha gracia Y algunas veces Lo paso mal Porque yo recuerdo Una vez en el cine Viendo la película ¿Cuál era? Ángeles y demonios O sea no El código da Vinci Que eso ni era de gracia Ni nada Pero hubo un hombre Que le dio un cate a otro Y estaba torcine callado Era una pelea Y un tío le dio un cate a otro Y a mí me hizo mucha gracia Y yo empecé a reírme solo A carcajar en el cine Y me dio un poco de apuro Porque eso no venía a cuento Pero bueno Soy raro para reír ¿De qué se está riendo este? Soy raro Y luego también es verdad Que mucha gente te cuenta Un chiste como ya ríete Y te ves en la obligación De... En fin Yo soy rarete para reír Si no le contéis chistes A Yuyu Por si acaso Por si acaso Pilar Yuyu Dime ¿Qué te gusta más ¿El fútbol o el carnaval? El... El... El fútbol me gusta mucho Lo que pasa es que Por mis hijos Hace ya tiempo Que no sé Ni los equipos que juegan Porque el carnaval También le gusta mucho A mi mujer Porque es mucho menos a menudo El carnaval es una vez al año Y fútbol hay toda la semana A mi me gusta mucho el fútbol Pero malos langostinos Araceli Yuyu Dime ¿Tú vas mucho a comer a las ventas? ¿A dónde? ¿A las ventas? Sí A las ventas A mí me gusta encantar las ventas A mi me gusta comer Me gusta muchísimo Eso es una de las... Eso es una de las mejores cosas Que puede haber Comer En comer y en viajar Yo creo que es lo mejor Que se puede uno gastar dinero En comer y en viajar Y las ventas Son cosas gloriosas ¿El público es de comer en ventas? Sí Madre mía Nada va a ver La alta cocina también está bien Pero en las ventas Yo siempre digo Salvan vidas Esas caserolas de barro Y esa carne y salsa Es una hora muy mala Yuyu Eso deberían de mandar Los médicos Para rehabilitar la muñeca Para... Para los sopones Hombre, por favor Las ventas Las ventas es una cosa muy gorda Eso te puede salvar la vida Yo te quiero presentar A un crío O un muchacho De cinco años Al que vamos a intentar Darle una sorpresa Inolvidable Que tiene relación Con el carnaval Se llama Carlos Tiene tres pasiones en su vida Son los vengadores El flamenco Y los carnavales Bueno Vino a charlar conmigo Me hizo pasar un rato estupendo Pero sobre todo Me dio una idea Una idea para intentar Cumplir su gran sueño Que es cantar junto A su chirigota Antes de que Intentemos liar Lo que vamos a intentar liar Primero le tienen que conocer Se llama Carlos Y este fue su cara a cara conmigo ¿Qué tal? Bien ¿Cómo va eso? ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Carlos ¿Y cuántos años tienes? Tengo cinco ¿Pero eres alto? ¿O eres bajito? ¿Cómo eres tú? Bajito un poquito Porque yo no sé Si soy tan alto ¿Y yo? ¿Me parece que eres grande? ¿Te puedo levantar, por favor? Claro Claro que me levanto Eres un montón de grandes A ver, ponte aquí, ponte aquí A ver ¿Soy más grande que tú o no? Sí ¿Pero mucho o poco? Mucho Porque tú miras hasta ahí Y yo miras hasta aquí ¿A qué te gusta jugar? A los vengadores ¿Y qué hacen los vengadores? Los vengadores Hacen Muchas peleas Porque a ellos Les gustan las peleas Porque Ellos pelean con los malos Y hacen un montón de cosas buenas ¿Quién es Hulk? Hulk Es uno verde Que le vi contar la historia Era Un Experimentó Y entonces Ibas a una puebla del desierto Había un hombre allí Le echó en una caseta De madera Y después Si querés Le echó A Hulk Que era el experimento Entonces Le echó Pues cuando se levantó Estaba en el hospital Y después Había un malo Empezó A A A convertirse En verde En verde En verde Hasta que se convirtió en Hulk Anda ¿Pero te gusta más el carnaval O los superhéroes? Todos mis pesadillas son El carnaval Los vengadores Vale Y Xamenco ¿Para qué has salido la guitarra? Es que tú cantas con la guitarra Sí Es que canto Xamenco mucho Venga Yo soy gitano Que venda tu casamiento Para partidme la camisa La camisita que tengo Yo soy gitano Que venda tu casamiento Para partidme la camisa Que es la única que tengo Muy bien, Carlos Tú estás en una chirigota, ¿no? Sí Pero esa Parte de la iba a cantar Todas Y entonces Nos alargamos Que vamos a salir Entre dos fallas Y nos van A desicar Y yo no quiero Que nos Desacique Porque si no Nos somos los malanores ¿Qué diferencia hay Entre la chirigota Y la comparsa? La comparsa Es cosa bonita Como loquito Y la chirigota Son chiste un montón De las cebaseo ¿Pues cantala? La de loquito Si no hace bien Venga Loquito por nuestra Rivera Cariñito mío Mirando para el cielo Ponte aquí, ponte aquí. Señores, señores, te quito sentío. No quedan en adelante, anzureritas sin tinapeales, no tanto, tanto antes. Anzureritas, ven en adelante. ¿Cuál es tu comida favorita? La bombazo, el puchero, la sinuna de abuelo que se ve hasta con un mastillo y le echa a un montón de buenas. ¿Te gusta el puchero? Sí. ¿Y a mí también? ¿Y el jamón? Uy, el jamón me gusta. Ay, qué risa te ha dado el jamón, ¿eh? El jamón te gusta. El de pata negra. Bueno. ¿El de pata blanco o el de pata negra te gusta a ti? A mí me gustan los dos, pero más el de pata negra. ¿Y a ti? El de pata negra, Doña. El de pata negra te gusta más. Bueno, pues hemos charlado un rato muy bueno, muy bien, ¿no? Sí. Bueno. ¿Me das un beso? Encantado, amiguete. Toma. Ponte bien esto y ya te puedes ir por aquella puerta, ¿vale? Vale. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues público, Carlos está aquí hoy con nosotros, está esta noche y les quiero poner en situación para que ustedes entiendan lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer con la colaboración de todo el personal. Él pertenece a una chirigota de Cádiz que se llama Los Superminieros. Cuando él vino a hablar conmigo, yo le dije, ¿por qué no me cantas un poco de lo que vais a cantar? Y me dijo muy serio, no, Juan, no puedo, porque si cantamos algo antes de que salga en el Falla, no os descalifican. Digo, ah, vale, pues no lo cantes. Pero resulta que llegó el momento de cantar allí y él no tenía la edad mínima necesaria para interpretar en el escenario el tema, con lo cual tampoco cantó, no cantó en el programa conmigo y no cantó en el Falla con la agrupación suya. De manera que la sorpresa que le tenemos preparada es que por fin va a subirse a un escenario, va a cantar con su chirigota y lo va a hacer aquí en el plató de Menuda Noche. Él no sabe absolutamente nada, él cree que viene a cantarme la canción que ya puede, a enseñarme cómo va vestido, cómo va maquillado. Él viene a hablar conmigo del carnaval y de sus cosas y no imagina que va a hacerlo no solo en el escenario con sus amigos, sino vestido como se merece para la ocasión. Pedro, este hombre está llegando, no está llegando, tu vida sigue como siempre, perdido por el mundo, sin posibilidad de solucionar el nuestro regidor que está aquí recogido porque desgrava. Bueno, les cuento, él tiene cinco años, el niño, nuestro regidor, es de Puerto Real, viene a hablarnos de su gran pasión, el carnaval, y sin que él me oiga todavía voy a presentarle un aplauso para Carlos. ¡Pero Carlos, tío! ¡Cómo no, hola! Bueno, a ver que te vea en casa la gente. Pero qué guapo, ¿verdad? Pero... Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás tranquilo? Tienes un tipazo, ¿eh, macho? ¡Joder! ¿De dónde ha sacado este disfraz? De... de Nisiribota. ¡Ah! Y... y... pero qué superhéroe eres, qué supermini-héroe eres. Qué bonito es ver a un superhéroe con... con el pito. Esto me parece fantástico, pero es que es muy bonito, es tan nuevo y tal. Entonces no sabemos cuál... ¿Tú cuál querías ser? ¿Qué superhéroe querías ser tú? El azul. ¿El azul? ¿Te quieres sentar ahí y hablamos? Bueno, a ver, muy importante para que la gente en casa sepa, ¿tú a cuál perteneces? ¿Cuál es tu chirigota? Soy de mi yehue. Se llama así. Los supermini-héroes. Qué bueno. ¿Y por qué te gusta tanto el carnaval? ¿Hay alguien en tu familia que... que sepa algo del carnaval, que le guste? ¿Quién? Mi abuelo Coco. ¿Tu abuelo? ¿Cómo se llama? Coco. ¿Coco? Qué bonito. Es que es un nombre muy bonito. Porque él pertenece a la peña carnavalesca, la peña de los moros. ¿Es así? Tú vas mucho a la peña. ¿A ti te gusta estar con el abuelo Coco y todo eso? ¿Sí? Y te gusta el ambiente de carnaval, ¿sí? Oye, por cierto, el otro día me dijiste cuando viniste a vernos que no podías cantar porque si cantabas, ¿qué pasaba? Que... que no podíamos cantar el falla porque no nos desgastitaban y ya no nos podemos cantar ya. Vale. Pero... ¿qué tal han ido los compañeros? ¿Qué tal les ha ido en el falla? ¿Cómo han quedado clasificados? ¿En qué puesto? Mmm... ¿Eso qué es? Pues ellos han participado, han competido contra otros y creo que han conseguido una clasificación muy buena. ¿Han quedado? ¿En qué lugar han quedado? ¿Tú lo sabes? El segundo. El segundo premio. Oye, es una clasificación muy buena. ¿Vale? Porque cualquier día el primero no viene porque se lo hace tarde y gané vosotros. Eso hay que valorarlo siempre. Bueno, ¿tú saliste a cantar? Mmm... ¿El estrés tan falla? No. ¿Por qué? Porque yo tenía que cumplir seis años y tengo cinco. ¿Y te falta mucho para los seis? Es que lo cumplo el verano. Yo he esperado mucho. O sea, que no has podido salir... Vaya hombre. O sea, tú has salido pero no has cantado. Yo he salido pero... en el tipo-tipo. Ah, ¿en tipo-tipo? Sí. Pero sin cantar. Para que no te descalifiquen. Vale. ¿Y tú te sabes el estribillo de lo que cantaron allí en el escenario cuando le dieron el segundo premio? ¿Todas las canciones? Sí, a ver, de algo que tú quieras para que me cantes. A ver. La presentación es muy larga pero al final es muy bonito. Venga. Vengo que no levante porque... Tú haz lo que tú quieras. Tú levántate, haz lo que tú quieras. Ponte de pie y haz lo que había que hacer allí para que el público sepa lo que estás haciendo. Venga. Venga. ¿No empezaba Somos los superhéroes? ¿Cómo era aquello? ¿El estribillo? Eh, empezaba... Somos los superhéroes. Superhéroes del carnaval, ¿no era así? La de... Le estás dando una emoción. Yo ya estoy... Yo te canté la del gato. Lo de la mudanza, ¿tú te acuerdas? Lo de... ¿Tú eres Carlos? ¿Tú estabas en el falla? Sí. Vale. No pasa nada, vamos a hacer memoria. Venga, a ver. ¿Cómo era la canción que tú me ibas a cantar, que no me cantaste porque te descalificaban, pero luego has ido allí, has hecho el tipo, pero no has cantado? Somos los superhéroes, superhéroes del carnaval, y me vivo volando, volando para cantar. Espera un segundito, porque está quedando muy bien, pero te digo una cosa, creo que donde tienes... Tú o no empiezas o no paras, ven. ¿Qué te parece? Hombre, porque aquí está chulo, pero es más chulo en el escenario que tenemos los micros, tenemos las luces de frente. Vamos para el escenario, venga. ¡Ponte aquí! Vale, y empieza a cantar, a ver cómo nos queda ahí en el escenario. Eso mismo que estabas haciendo, va. Somos los superhéroes, superhéroes del carnaval, y me vivo volando, volando para cantar. Si necesitas ayuda, yo se la puedo dar, pero si has una mudanza, no me darás llamar, no me darás llamar. Muy bien. Muy bien, Carlos. Lo que pasa... A ver, yo... No, no, no te bajes tú, Leche, si te bajas tú cuando me bajo yo ya no nos vemos. Carlos, está bien, pero ¿verdad que esto tiene más gracia cuando estás acompañado por tu gente? ¿No es mejor que otro día se lo digamos y vengáis los superminieros a cantar aquí todos al plató? Yo, yo, ni papá me lo hició y yo quiero que vengan aquí. ¿Tú quieres que vengan aquí porque quedaría esto mejor? ¿Y cuándo podríamos? Porque traer a toda esa gente... El próximo día, ¿no? El próximo día, porque hoy no le da tiempo. Hay que organizarse un poco, ¿verdad? Claro. O sea, ¿que tú quieres que vengan y cantar contigo? Ya, pero ¿y tú vas a aguantar así vestido hasta el próximo día? ¿Sí? ¿Y qué te parece si en vez de esperar hasta el próximo día nos concentramos, pero escúchame, con los ojos cerrados. Los tienes abiertos, cerrados. El público también los tiene que cerrar, ¿eh? Por favor, todas aquellas personas del público que se hayan traído los ojos, que los cierren. Que vengan los sirivotes de los de mi viejo. Pero hay que estar concentrados y muy en serio y tomárselo de verdad. O sea, que tú digas... Bueno, aquí están... Los súper míos. Tú eres de los increíbles, ¿no? Pareces uno de los increíbles con ese peinado y eso va aquí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! Madre mía, el cachondeo que os traéis vosotros. Madre mía. ¿Y ahora qué? Ahora están todos aquí, que te vean en casa. ¿Son ellos o no? Sí. ¿Y te apetece que estén aquí y cantar todos juntos o no? Sí. Vale. Antes que nada, yo creo que el público y yo os debemos felicitar por ese segundo premio que han conseguido público. ¡Este aplauso para ellos! A ver, ¿con quién hablo? A ver, ¿os esperabais vosotros conseguir el segundo puesto? No, la verdad que no. ¿Y qué se siente cuando te dicen eres de lo mejor que ha venido? ¿Eres la que ha conseguido el segundo puesto? ¿Qué pensaste? Pues... ¿Pensaste incluso en jubilarte? No. Bueno, hay que ir ya, digo, a lo mejor está preparada para la vida moderna. ¿La gente se toma en serio los ensayos? Sí. ¿De verdad? ¿No se escaquea ninguno? El que más se escaquea es el Carlito. ¿No se quiere? Por ahí. A ver, ponte aquí. O sea, ¿el Cali a todo el follón es el que más falta? Sí. Con razón pasa de un estribillo a otro y la presentación es muy larga y el otro. No eres nadie tú. Bueno. ¿Hay posibilidad de que os volváis a presentar para que algún día os pueda acompañar él? Sí. Sí. ¿Para el año que viene? ¿El año que viene? ¿Estás preparado para el año que viene? Sí. ¿En vez de hacer las transiciones con el tipo ya cantando? Bueno. ¿Estáis preparados para...? Sí. ¿Sí? Madre mía, qué guasa la vuestra, las caras que tenéis de canalla. Bueno, ¿y cómo se llama lo que vais a cantar? Las bebé y lo cumple. Bueno, ¿preparados entonces estamos? Sí. ¿Sí? Pues venga. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ah, claro, tenemos que ponerle los coloretes. Atención, no, pero hacer lo que se vea en casa porque lo tienen que ver los niños de casa. Ahí está. Venga. Ahí está. Ahí está. Por cambio. Oye, tiene mucho mérito porque son horas de caracterización para... Ahí está. ¿Estamos preparados? Sí. Venga, cuando queráis, los superviñeros. ¡Bravo, bravo! A ver, señores, ¿habéis dicho dónde nos ha dejado Levante? Estos pelosos. ¿Dónde? ¿Esto qué es? ¿Qué va a ser? El plató de meluda noche. Os vamos a probar que esta chiquita no tiene remedio. Y vamos a cantarle a nuestro amigo Juan y medio. ¡Bravo! 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 Cuando van a salir, este año carnavales, a mi misión me picó, hoy poderes anormales. Yo no voy a ahogar, ni de panco las paredes, pero el que quiera ahogar, pero el que quiera ahogar, se va a tirar hasta el segundo a vuestre. Aquí se presenta el con superhéroe, que con su poderes. ¡Vamos! ¡Aquí se presentan estos superhéroes que con sus poderes han venido a verte! ¡Aquí se presentan con toda su alegría, lo que eres un premio, lo que queremos que tú te rías! ¡Aquí se presentan estos superhéroes que con sus poderes han venido a verte! ¡Aquí se presentan por primera vez, cumpliendo mis sueños con tu sonrisa me quedaré! ¡Hoy vengo a salvarte con severo! ¡Hoy vengo a cantarte en mi coprilla! ¡Tocas de este gran tal navadero! ¡Y aunque sea pequeño que nos guida, nunca nos aprendimos en la batalla! ¡Hoy vengo a cumplir tu corazón y poder aprender lo que es el carnaval! ¡Yo solo quiero ser un superhéroes que con sus poderes han venido a cantar! ¡Para poder saltar nuestra cantera! ¡Para que nunca muera la cantera! ¡Hoy vengo a champi, hacia tu heart, hacia tu heart, hacia tu heart! ¡Gracias! 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 ¡Díganme! ¡En este mundo hay! ¡En este mundo hay! En este mundo hay... Un viaje de sonido Que una y otra vez Alegran al oído Otro pasando el rol Durante la semana Como ese despertador Que suena a las 5 de la mañana Que vengo a hablar de Juan Me hiciera la pregunta De cual sonido A mi me gusta de la gran lista Yo siempre diría el primero Eres pico rico Cuando mi madre tiene una olla Haciendo el puchero Somos los superhéroes Superhéroes del carnaval Y lo sigo volando Volando para cantar Si necesita ayuda Yo se la puedo dar Pero yo solo voy a usar No me vaya a llamar No me vaya a llamar ¡Que vengo a hablar! Muy bueno, ¿eh? Un aplauso, por favor, para los supermini-héroes. ¿Te gustaría venir a Menuda Noche? Seguimos buscando niños y niñas por toda Andalucía, con talento. Yo soy gitano. Espontáneo. Me voy, pero no me voy. Divertidos. Ese es un ballastito. Sorprendentes. Que sean como tú. Para participar en nuestras pruebas de selección, llámanos al 955-252500. No te lo pienses, te estamos esperando. Yo me comprometo con la igualdad. ¿Yo? Bueno, gracias. Y aquí estoy con María Espejo, vestida de cierto pelo, público. ¡Eh, eh, eh! ¡Muchas gracias! Segunda sorpresa de la noche, vamos a dar, ¿eh? Pues sí. Efectivamente, Juan y medio me he vestido de gala porque vamos a dar la segunda sorpresa de la noche porque no puede faltar en un día tan especial nuestro premio de Menuda Noche. Muy bien, ese aplauso, muy bien, muy bien. Sí. Y hoy, Juan, vamos a dar el premio a un niño que ha estado muchísimo... Es un niño. Sí, mucho tiempo por aquí y es un premio muy especial porque es el que más nos ha hecho reír aquí en Menuda Noche. Empezó con tan solo cinco añitos en la escalera. Desde ese momento, sketches, momentos divertidos, como actor, como entrevistador. No ha parado de hacernos pasar ratos inolvidables. Es una persona al que todo el mundo quiere porque es que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo. O sea, ¿quién no conoce al gran Carlitos? Carlitos. Carlitos. Bueno, hoy vamos a premiar a Carlitos pero lo vamos a hacer con un formato así sorprendente. Le vamos a dar una sorpresa. Sí, vallito, vallito. Porque le hemos pedido que se quede un ratito más para hablar conmigo sobre temas variados, sobre carnaval y tal, un poco para despistarle. Yo no sé qué cara se le va a quedar cuando de repente le comuniquemos que el que resulta premiado esta noche es él. Vete a esconderte y prepara todo porque yo me quedo entreteniéndole, ¿vale? Vale, vale. Me voy, me voy. Adiós, María. Adiós. Bueno, pues vamos a seguir hablando de carnaval pero lo vamos a hacer con uno de los niños que nosotros consideramos, ya no sé yo si es un niño o es un camaleón, por la enorme capacidad que tiene para representar los personajes más diversos y hacerlos creíbles y hacer de una manera extraordinaria. Que haga su entrada, por favor, en plató, ¡Carlitos! ¡Hola, Charly! Hola, Juan. Bueno, vamos a hablar del carnaval porque a mí me han dicho que a ti te gusta mucho el carnaval. Sí, Juan. De hecho, ¿llevas eso qué es? Llevo el pin que dieron en la final del COAG del año pasado. Joder, no te aguanto, de verdad te lo digo. ¿Por qué te gusta tanto el carnaval? A mí el carnaval ha sido una cosa que me han inculcado desde muy pequeño porque mi padre empezó trabajando allí en el Falla, allí controlando todo el meneo y tal, y me han llevado para allá, entre bambalinas, vamos, increíble. Y hasta el día de hoy me he encantado. María. ¿Qué? María, es que te tenías... Pedro, se tenía que esperar porque estamos aquí hablando con Pedro. ¿No podemos esperar un poquito con Carlitos? Perdona. Que no, que no, que no podemos esperar porque ahora mismo pues son los premios menudo anoche. Mi ráfaga, por favor. Es verdad, la ráfaga de los premios que ahora va a meterse... Y además que estoy segura que a Carlitos le va a gustar este momento porque es que seguro que conoce a este premiado de la noche y querrá darle un buen abrazo. ¿Sí? Bueno. ¿Te parece? Pues vamos a ver de quién se trata, ¿no? Pues venga, vamos directamente. ¿Te importa que veamos a quién se le da el premio, Carlos, mientras estamos aquí? Lo vemos. ¿Idea alguna de quién crees que puede resultar premiado? Bueno, pues que nos diga María más cosas del premio. Adelante, María. Bueno, pues el premio en una noche. Al niño, ¿qué más nos ha hecho reír en este programa? Es para... ¡Carlitos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Muchas gracias. Un abrazo, que has triunfado ahí. Con su premio. A ver, ¿por qué? Tu premio, Carlitos. Necesito dejarme algo para que se suba. No se le ve. Oye, Carlitos. Gracias. Espérate que nos traigan. Me he quedado un poco en shock. ¿Vale? Pero el premio era al niño que más nos ha hecho reír en Menuda Noche, entonces estaba claro, Carlos. Gracias. Qué bonito se hace reír, ¿verdad, Carlos? Sí. A ver, por favor, porque entran con la correspondiente pedalina. Claro que sí, porque es tu momento, Carlitos. Aquí te subes ahí, ahí estás con tu premio. Y lo que quiero decir, me da igual que se lo dediques a amigos, familia, que digas lo que sientes en Menuda Noche, que opinas de tu trabajo o de tu diversión, porque esto no es mi trabajo. Yo creo que por primera vez Carlitos está nervioso, ¿eh? Sí. Hay que decir que sí. Que muchas gracias, no me lo esperaba. Le quiero agradecer a Juan, a María, a Sergio, a Sergio. A todo el equipo. A todos. Y al público que acompaña siempre en todos los esqueches que hacemos. Aplauso, por favor, para este hombre. Qué pedazo de discurso, vamos. ¡Madre mía, bravo! ¡Qué ilusión, Carlitos! Me hace mucha ilusión darse este premio, compañero. Cógelo, que es tuyo y vámonos para atrás. ¡Carnito, Carlitos, Carlitos! Vente para acá, Carlos, vámonos para acá. Hay muchas cosas de las que hablar, claro que sí, siéntate por ahí. Séntate allí, siéntate allí con Juan. Vente aquí conmigo, aquí, ponte aquí, ponte a este lado, para que... ¡Qué emocionante, Carlitos! Puedo ponértelo ahí a un lado, porque es muy pesado. Pues sí. Estás entre los tres niños que más veces han empisado este plató superando las 200 visitas. ¿Qué te parece? ¿Eras consciente de ello? No. Eres uno de nuestros colaboradores más habituales. Y yo no sé si tú tenías en la cabeza esto. ¿Eras consciente de esta situación, de la de veces que habías venido? Yo, al saber que llevaba ocho años viniendo, sabía que habías venido muchas veces, pero ¿tantas? Pues sí, pues son un montón. Mira, es muy difícil resumir en un vídeo de estos típicos que se ponen televisión para... Este niño estuvo con nosotros porque necesitaríamos 12 o 14 cadenas de televisión para recoger algunas de tus intervenciones, pero sí hemos querido mostrarte estas imágenes. Vale. 9 de septiembre de 2011. Nace una estrella en Menuda Noche. ¡Carlos! ¡Adelante, Carlos! Un pequeño de cuatro años pisa por primera vez nuestro plató y lo hace para quedarse. ¡Hola, Carlos! Carlitos no tarda en demostrarnos su genialidad y ya en su debut logra arrancarnos una carcajada. Que por la cara y por los brazos está negro, pero os vais a enterar de una cosita. ¿Y aquí qué pasa? Pronto se hace un hueco en nuestra escalera donde no pasa desapercibido para ninguno de nuestros invitados. ¡Ay, mujer! Yo te he dicho en la tele de mi casa. ¿Tú por qué si ya tanto yo no te lo voy a gargantar? A ver, Carlitos, ¿tú por qué crees que yo grito? ¡Que yo no grito! Bueno, ¿por qué? Pues esta noche te viene conmigo a mi cosa. Sena que mi madre te ha preparado un pusero con supringaito. Su camaleónica personalidad le ha permitido interpretar innumerables personajes en nuestro programa. ¿Cómo estoy? Regula, te llaman de Aumentini. Lo que no me gusta tanto es la cuna. Que me la habéis comprado dos tallas menos y estoy más apretado que Fernando Lonson el Ferrari. ¡Que me llamo feo! ¡Feo es del kiosco! ¡Este sí que es feo! ¡Estoy acabardadito perdido! ¡Floja! Hay algo más mágico que quita. Hacernos reír es su especialidad. ¡Háblale, dile algo a Juan y medio! ¡Hola, Juan! Que sepa que veo tu programa toda la semana. ¡Que me gusta mucho! ¡Oh, es que el mito está sembrado, Juan! Ha salido a mí, ha salido a la madre. Yo tengo 160 años, lo que pasa es que todavía no he dado el estirón y me he quedado ahí. Bueno, hacernos reír y poner contra las cuerdas a nuestros invitados. ¿Salir a la calle desnudo o sacarte el cané de Sevilla? ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! No. Gallumbo Joli. ¿Cómo? ¿Cómo dispara? ¿Cómo tira siempre por debajo de la línea? ¿Alguna vez se te ha escapado un peillo en mitad de un programa? Muchos. Pero no se escapan, los tiro yo. ¿Eres de los que dicen ya estoy llegando cuando todavía ni has salido de casa? No, 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 no. La verdad, mamá, no, 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 no. ¿A quién le sientan peor los garbanzos? Hoy, a mí. Pero sin duda, lo que ha logrado durante estos años es hacerse un hueco en nuestros corazones. Él es el niño que más nos ha hecho reír. Él es Carlitos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué te ha parecido? ¿Te acordabas de todo? Sí. Ha habido cosas que he ido viendo y he ido diciendo el diálogo a la vez. ¿Se acuerda todavía? Me acuerdo todavía de hasta lo que dije. Increíble. Increíble, tú lo has dicho, Carla. Increíble. Vale, pero viniste el primer día, ¿fue muy duro el primer día? ¿Cómo recuerdas tú? El primer día... Viniste con la cara pintada porque eras... Sí, porque yo el casting, yo hice dos castings. Yo tengo una anécdota con los castings y es que yo hice dos. El primero tenía dos años para cumplir tres. Y en el momento que me tocaba a mí hacer lo mío, dice, a ver, Carlitos, ¿tú qué vas a hacer? Y a mí se me plantó en no hacer nada y dije, no lo hago. Y luego, en el segundo, que ya iba vestido como en el primer programa, ya ahí sí que lo hice. Y ya luego me llamaron tal, Juan, porque yo te veía allá a ti con dos años. Y digo, yo quiero estar allí con Juan y... Ocho años ya. Mira que te han puesto disfraces, ¿eh? Ya he perdido la cuenta. ¿Lo de hacer preguntas te gusta a los invitados? ¿Qué invitados te han impresionado o te han gustado más? Más que nada, los actores. Porque al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos más o menos. Y ves reflejado como a un ejemplo a seguir que te quedas... Dios, estoy conociendo a ella. Estoy conociendo y es... Jorge Sanzo, Juan Echanove. Jorge Sanzo, Juan Echanove. O Lola Herrera. O Arturo Fernández. Arturo Fernández, sí. Sancho Gracia. ¿Cuánta gente ha pasado por el programa, eh? Todos. Muchas. Todos los que merecen la pena. María, a ver, háblame de él porque tú le has tenido en tu academia. Sí. Pues te puedo contar muchas cosas de él. Mira, te voy a contar lo que no se ve. Porque todo el mundo ve la capacidad que tiene Carlitos, lo simpático que... Bueno, la actitud que tiene siempre positiva a la hora de trabajar. Los compañeros lo saben. Pero luego cuando hemos estado en la escuela haciendo pues una hora de teatro o escenas que hemos trabajado... Yo destacaría de Carlitos que, bueno, tiene 12 años, pero parece que está trabajando con una persona de tu edad, con una madurez impresionante. La capacidad también de ayuda es un entregado. O sea, él sabe perfectamente que destaca entre los demás, pero no quiere destacar nunca. Es una persona humilde. Yo creo que no hay nada más bonito en el mundo que ser un actor, un buen actor y no perder la humildad. Y Carlos nunca la ha perdido. Ni la pierden. Los reconocen por la calle. Le reconocían en la academia, imagínate, pues cuando llegó el primer día, pues todos los niños alrededor... ¡Ay, tú eres Carlitos, el de Menuda Noche! Y él siempre decía, bueno, yo soy Carlitos, aquí yo soy Carlitos, vengo a aprender como vosotros, ayudando a sus compañeros. Yo es que lo quiero un montón a Carlitos, te admiro muchísimo. Tú sabes que a mí me vas a tener siempre aquí, fuera de aquí, porque te quiero, sencillamente te quiero. Te reconocen por la calle y te dan mucho... Sí. ¿Y qué te dice la gente? Tú eres niño de Juan y Medio, ¿no? Y le digo, soy el amigo de Juan y Medio, soy el niño de mi madre. De verdad, muy bien dicho, de verdad. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo ya en este programa, pero estamos en carnaval y tenemos que celebrarlo. ¿Dónde está la gente que estaba disfrazada de carnaval? Por favor, venid todos para acá. Nos despedimos de ustedes y nos vemos de aquí. Ahí está todo el equipo, venga, toda esa gente disfrazada. Mira, Marían, qué vergüenza. Vámonos allí al escenario, a bailar, a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!